Conmigo Juan Carlos Delgado, vamos a hablar de los dos temas, hombre, de Perú y a los fanáticos del fútbol después del fútbol, pero antes. Juan Carlos, hay elecciones este domingo, la colonia peruana votará. Así es. ¿Dónde son los centros de votación? Está un centro de votación que da en el Torre de las Américas, aquí en Punta Pacífica. Hay otro centro de votación que se ha habilitado en Chiriquí, otro en Santiago de Veraguas, o sea, hay tres centros de votación prácticamente para que los peruanos vayan a votar. Bueno, y tú, lo que has hablado en radio, estás apoyando abiertamente a Keiko Fujimori. Bueno, siento simpatía por su padre, porque la gente olvida lo que hizo su padre por el Perú, que fue prácticamente liberarlo del terrorismo. Después se cometieron excesos, pero hay que ponernos en el contexto de ese momento. La gente habla de una dictadura, yo no lo veo así, porque disolver el Congreso, que estaba infiltrado por el terrorismo, para poder combatir el terrorismo, a mí no me parece que es un golpe de Estado. Me parece una ruptura institucional del país, puede ser, pero no un golpe de Estado. No había otra salida, había que tomar decisiones y la gente olvida realmente la situación en la que estaba pasando mi país. Estamos hablando, yo llego aquí hace 38 años, nosotros vivíamos inmersos en el terrorismo, en bombas en todo lado, ya los terroristas habían entrado a Lima. La gente olvida, por ejemplo, la explosión del edificio Tarata, donde hubieron miles de muertos. O sea, el terrorismo se había tomado el Perú. Y existe un hombre de origen asiático que llega al gobierno y decide combatir el terrorismo y salvar al Perú del terrorismo. Eso se olvida. Lógicamente, el establishment o el poder constituido no le perdona esto de haber disuelto el Congreso y, lógicamente, haber ido en contra de sus intereses. Y ahora lo toman y como caballito de batalla lo que va a ser su hija. A mí me parece que hay que separar una cosa de la otra. Ningún hijo es responsable de lo que hicieron sus padres, ni creo que sea, ni tenga que cargar toda la vida con los errores que haya cometido su papá. Porque yo pienso que cometió errores. Pero Keiko Fujimori es otra generación, es otra persona y, sobre todo, ha demostrado en todos estos años la preparación que tiene. Y que parte de su cultura oriental lo ha puesto a disposición de la organización que ha conformado. Una organización sólida, una organización... Porque esto de estar siempre en... ¿Cómo se llama? Liderando las encuestas se debe a un trabajo que ha tenido ella y eso lo admiten sus propios adversarios. Una mujer de mucho trabajo, de mucha organización y para gobernar se tiene que tener liderazgo y se tiene que tener capacidad de organización. Y ella lo ha demostrado. ¿Sigue existiendo esos tres Perús? ¿Piensa muy distinto el Perú de la selva y de la sierra y el de la costa? Todavía no se ha podido romper eso. Hay todavía barreras en ese sentido. Existen todavía esa mucha pobreza. La pobreza extrema todavía está latente en el Perú. Los recursos están siempre manejados por unos pocos. La pobreza es mayor. Pero yo pienso que con las ideas que tiene Fujimori, o sea, Keiko, con la experiencia de haber vivido lo que vivió con su padre, ella ya es la tercera generación en cuestión ya de descendencia. Y es una cosa que uno que lo ha vivido, uno sabe cuando una persona, aunque pueda descender de japoneses, cuando ya tú naces en un país. A mí me tocó vivir una experiencia con la Sociedad de Beneficencia Española. Hicieron un campeonato de la inmigración en España y viajamos nosotros a jugar. Y lo hacían con la finalidad de los españoles, de tratar de que los hijos, nietos de españoles, pues se reencontraran con su cultura y demás. Y entonces hicieron un campeonato de fútbol y llevaron a los hijos a jugar a España. Llegamos a España, los hijos de españoles, de padre y madre española, nos llevan en un bus para transportarnos y resulta que ponen música de allá, en esa época se hizo en Galicia, en La Coruña, y nos ponen la música gallega para que la gente escuchara, para que los muchachos escucharan la música y las costumbres de ahí. ¿Qué hizo un muchacho panameño de padres españoles? En ese tiempo eran los cassettes, en el bus estaba un cassette, una casetera. Quitó la música. Agarró, quitó la casetera y puso Nando Boom y comenzaron a tocar y a bailar en el bus la música. Ya están identificados totalmente con Panamá y son descendientes de padre y madre española. Entonces esta Keiko es peruana. Es peruana. Es peruana. Bueno, es como decir que PPK no es. Lógico, tampoco, ¿no? Pero yo pienso de que a mí me parece que la capacidad que ha demostrado Keiko Fujimori en todos los aspectos, en el discurso, en los debates, en los estudios, es una mujer muy preparada, estudió en los Estados Unidos, se graduó. Yo pienso que tiene la capacidad como para poder enrumbar y poder sacar al Perú, aunque no sacar porque Perú en este momento se puede decir que está en un buen momento, pero yo pienso que puede gobernar muy bien el Perú. Bueno, a eso llegamos ahora al tema, al espeso del chicheme, como decimos acá. Tema de la selección. En la Copa América. Tú hablabas en el programa de radio. Nuestra selección tiene 11 jugadores mayores de 30 años. Así es. Dicen que en el fútbol no hay jugadores viejos y jóvenes. Hay buenos y malos, pero buenos y malos en un equipo uno o dos, o tres, pero no once. Entonces yo pienso de que tal vez esta Copa América debería haber servido para ese relevo generacional del que tanto se habla. ¿Cómo diste el juego de Brasil? Brasil nos pasó por encima. Brasil nos pasó por encima y la gente toma como referencia que el segundo tiempo mejoró Panamá con los cambios que hizo. Pues tenía que mejorar porque entraron piernas frescas. Sí, cuatro jugadores nuevos. Cuatro jugadores nuevos y para mantener un resultado para el sistema que juega Bolillo, a no perder. Él no juega a ganar, él juega a no perder. Entonces, lógicamente mete jugadores frescos, pero el dominio del partido lo siguió teniendo Brasil. Brasil nos pasó por encima en el aspecto táctico, en el aspecto estratégico, en el aspecto de dinámica, en el aspecto de circulación de la pelota. Nosotros no la tuvimos. Quien tuvo la pelota fue Penedo. Penedo se convirtió en el 10 del partido porque aparte de tapar era el que sacaba la pelota y agarraba y distribuía la pelota. ¿Qué esperas tú en Bolivia contra Bolivia el domingo? Que somos favoritos. ¿Somos favoritos? Somos favoritos nosotros por muchas cosas. Por la experiencia de nuestros jugadores, por la experiencia de este equipo que tiene muchos años ya trabajando juntos, por la renovación que trae Bolivia a jugadores nuevos. Muy jóvenes. Jóvenes. Y porque ya hemos tenido experiencia jugándole a Bolivia en Bolivia y le hemos ganado en Bolivia. Porque la gente se olvida que nosotros hemos ido a Bolivia, a Santa Cruz, y le hemos ganado a este equipo. Y que Bolivia es un equipo que se vuelve fuerte en Bolivia. En La Paz. En La Paz. Ahí se vuelve fuerte. Ahí le gana Brasil, ahí le gana Argentina, ahí le gana todo el mundo. Pero cuando baja al llano, cuando baja a Bolivia, es Bolivia. Entonces, agarrar y decir que Bolivia es favorita es mentirle. Nosotros somos favoritos. Y somos favoritos inclusive hasta por números. La selección de Panamá, en números, y cuando se habla de números, es el valor de cada uno del plantel. 23 jugadores panameños tienen un valor del mercado entre 9 millones de dólares, que es lo que cuestan, porque los jugadores tienen un valor. Y Bolivia tiene un valor de 8 millones 400 mil dólares. Bueno, casi. Por eso te digo, vamos a hablar de 600 mil dólares de diferencia. Vamos a decir que en las cifras que se manejan ahora son dos excepciones bastante parejas. Futbolísticamente Bolivia viene renovado. Viene un equipo renovado. Recién... ¿No le tienes miedo a la velocidad de esos bolivianos versus una selección vieja? Nosotros, nosotros, mira, nuestros jugadores están jugando afuera. Tienen años jugando juntos. Tienen un técnico mundialista. Tienen un técnico que se ha contratado por la experiencia, por el currículum, por todo. Tienen ya dos años de estar trabajando con esta selección. Entonces, yo creo que agarrar y decir que Bolivia es favorito con todas las cosas. Uno, no está jugando en la altura. Dos, es un equipo renovado. Tres, ha cambiado el técnico. Este es el último técnico que... Entonces, el equipo que tiene más tiempo, el equipo que tiene que salir favorito es Panamá. Es lo que pienso, ¿no? Eso sí. Contra Chile y Argentina sí son dos historias. Ya son dos historias diferentes. No son Chile... Pero, de todos modos, Honduras no le hizo un mal juego a la Argentina, a esta Argentina que está en Copa de Oro. Sí, pero Honduras es Honduras. Y Honduras, las características de los jugadores hondureños y las características del técnico hondureño... Por eso, mira, el fútbol lo que ha hecho que se recorten las distancias y los resultados en el fútbol es la táctica. Si hubiese habido un planteamiento táctico en el partido que se jugó con Brasil, no nos hubiésemos visto tan mal como nos vimos. Tan mal, tan mal. ¿Me explico? Porque nos vimos muy mal. Porque en el fútbol, tú cuando vas a analizar un partido, no lo analizas por el resultado, lo analizas por el rendimiento. Y tú en ese rendimiento... Sí, no hubo dos pases completados en todo el juego. Cuando tú dices, el mejor jugador del partido fue Penedo... Fue el portero. Entonces tú dices, bueno, ¿y a qué jugamos? Ah, jugamos contra Brasil. Ya los nombres no juegan. Este no es el Brasil de hace 10, 15 años. Este es un Brasil totalmente distinto. Un Brasil que hay que entenderlo, Alemania le metió 7 a 1 en un Mundial. En su Mundial. En su Mundial. Ya no es el Brasil que daba miedo, el Brasil que había que salir, señores, con la espalda a la pared. No sé si me explico. ¿No? Entonces, ya no es ese Brasil. Tu posible resultado. Nosotros debemos ganar por lo menos 2 a 0. 2 a 0. Debemos ganarle, porque ya te digo, por todos los elementos que he planteado, ¿no? Nosotros somos favoritos por todas esas... Si no le ganamos a Bolivia en este momento, porque el fútbol es de momentos, no le ganamos a nadie. Juan Carlos, como siempre, un placer tenerte por acá. Gracias. Juan Carlos Delgado. Juan Carlos Delgado.